El instructor es uno de los mejores pilotos que este programa haya dado jamás. Sus hazañas son ejemplarias. Lo que os va a enseñar. Puede marcar la diferencia entre la vida. ¿Viste que yo también podía bailar? ¿Aquí se llamó? 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 Aire, aire. Dos contra uno. Esto de coña, ¿no? Aire, aire. Dos contra uno.